Muy buenos días a todos y muchas gracias por haber venido. Otro día de enhorabuena, como lo hacemos cada vez que renovamos nuestro compromiso con empresas referentes, en este caso Asisa, de Sobreconocidos, y nos hace pensar que nuestra sanidad y nuestra salud están siempre en las mejores manos. La verdad es que son 15 años que estamos trabajando con ellos y, bueno, estas son las cosas que nos motivan a seguir empujando, a seguir haciendo las cosas en la línea que creemos que es correcta y, desde luego, mostrar todo nuestro agradecimiento de parte de la presidenta a toda la Junta Directiva, Asisa, por la confianza durante todo este tiempo. Y, además, lo vamos a hacer de una manera muy… con un premio, que Dios mismo, además, lo hicieron, que es el premio al jugador más saludable, pero yo no lo voy a contar, sino que voy a ceder la palabra al doctor García Legadaz para que sea el que lo cuente. Muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí con vosotros y lo primero que tengo que hacer es dar enhorabuena al equipo y a Howard por su gran temporada y, sobre todo, por el último partido, que nos dejaste a todos alucinados. Y, bueno, enhorabuena, mucha suerte en la final del grado y mucha suerte también en la liga, que prácticamente está conseguido casi todos los objetivos, que quedaron muy bien. Bueno, Asisa tiene un compromiso con la sanidad y, como lo puede ser menos, y dentro de la sanidad es muy importante el deporte. Para nosotros el deporte es un complemento más. La vida saludable, entre otras cosas, es una forma de cuidar tu salud. Yo creo que con este premio lo que pretendemos es poner en evidencia, perdón, pues eso, el compromiso con la sanidad y, sobre todo, con la vida saludable de un jugador de granocesto como es Howard, y enhorabuena por el premio. Y me alegro mucho que lo podamos repetir muchas veces. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.